Con tranquilidad a todos estos, a los deportistas, a los propietarios de gimnasio, a los profesores de gimnasio. El tema de los gimnasios son los aparatos. Sí, ¿no? Compartir el contacto. Claro, entonces hay que ver cómo es el protocolo, cómo utilizarlo. Limpieza adecuada, entre turno y turno. Va a tener que estar todo el tiempo tiqui, 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 pero bueno. No queda otra, Marce. Es así. No queda otra. Es adecuarse a una nueva realidad. Totalmente, totalmente. Vamos ahora a otra Cuarencam, Marce. Vamos con Cuarencam con vecinos de Villa Carlos. Paz, y fíjense esta historia que está muy divertida. Edgar. Alfredo Pini. Domenela. Un apellido muy conocido acá en la cooperativa. Pini. ¿Te imaginaste vivir un momento así en Carlos Paz? No, la última vez que tuvimos cuarentena, que me acuerdo, en el año 56 con la cordillumidita, que también teníamos que estar encerrados. ¿Vos cuántos años tenías en el 56? En el 56, tenía 12 años. ¿Y qué te acordás de esos años? ¿Cómo era Carlos Paz? Bueno, ni se notaba si salía gente o no, porque éramos muy pocos en esa época. Habíamos 4.000 habitantes. Cuando yo nací todavía no llegaba 1.000 habitantes. Con tu memoria prodigiosa, contame algunas cosas de esos años. Y bueno, nosotros estábamos con mi hermana, nos había mandado a mi padre a aprender natación acá de la... donde está Villa Paz ahora, en frente a la iglesia, al costado de la iglesia. Sí, que había una pileta grande, que ahí se jugaba a watercol, me acuerdo. Y bueno, ahí íbamos a aprender natación que teníamos una... Teníamos, me acuerdo, teníamos una profesora alemana que parecía en la Gestapo, como nos llamaban. Y en poco, en mes más o menos, tuvimos que dejar de ir, porque por eso empezamos con la cuarentena. Así que de esa época... ¿Vos te acordás si hubo muchos casos de poliomielitis en Carlos Paz? Hubo, sí, pero no tantos. No tantos. Bueno, acá éramos pocos. En Carlos Paz hubo... ¿Sabes qué hubo? No sé, tiene... Que algunos que no... Pero... Pero no éramos muchos todavía. Claro, pero para chico. Bueno, Pini, mandame un saludo acá a todos los que te conocen en Carlos Paz, que son muchos. Bueno, espero... Espero que pasemos rápido esto. Y que se termine algún día. Que yo pienso que solamente va a ser cuando consiga una vacuna. Antes no creo. Gracias, Pini. Así que... Chau. Chau, gracias. Chau, Luis. Pini, Domenele. Entonces, dos tuvo. Dos mandela. Poliomielitis y esta. Y esta. Yo pensé que pensaba eso. Quién sabe, esperemos que no vaya a ninguna otra en toda nuestra vida, ¿no? En lo que nos queda de vida. En lo que nos queda de vida. Pero... Qué loco, ¿no, Marcelo? ¿Cómo marca la historia? Sí, sí, la de la poliomielitis fue grosa, fue importante. Ahí está, casos gravísimos, aparte tenía secuelas terribles. No, no, y me imagino también, obviamente, si fue hace tantos años, la tecnología no estaba avanzada, no tenemos lo que hoy podemos tener. Tal cual. ¿No? Así que bueno, todo nuevo. Vamos, vamos a la pausa, pero antes tenemos, estamos en el Día de Escarapela hoy. Claro, pero ahí no... 18 de mayo, su escarapelita es una palomita. Acá tenemos, una paloma. Me encanta. La escarapela... La típica, la típica escarapelita. La clásica. La típica escarapelita. Día de la escarapela y tenemos un videíto para ir más al coro. A ver.